La exatleta mexicana Ana Gabriela Guevara causó impacto en Internet al revelarse que supuestamente recibe un mejor pago por su actividad que el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AML, un hecho que permanece en el plano del rumor. Hace unos días, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, dio a conocer en la página de Claranet que solamente llegó a la secundaria. De acuerdo con el mismo portal, lo sorprendente del asunto es que Ana Gabriela Guevara supuestamente percibe un salario de 119.722 pesos, un monto mucho más elevado que el del mandatario. Declaranet reveló que el presidente AML o tiene un ingreso de 108.000 pesos al mes. Ana Gabriela Guevara explicó que cuenta con dos automóviles Mercedes-Benz, una camioneta Harley Davidson y una motocicleta, sin embargo, en ninguno de los casos esclareció el monto que cubrió por cada medio de transporte, lo que generó dudas en Internet. La medallista en Atenas 2004 puntualizó que es dueña de un hogar de 795 metros, una propiedad que adquirió de contado el 15 de enero de 2018, pero tampoco brindó más detalles sobre el monto. El portal El Universal comentó que, con el plan de justificar el asunto, la CONADE aseguró que es una institución encargada de estructurar políticas de Estado para la integración masiva de las personas a las actividades físicas, recreativas y deportivas. La CONADE siempre pregonó por usar los recursos presupuestales como una inversión para fomentar la igualdad de oportunidades y la excelencia en las actividades deportivas en México. Los demás portales de noticias ya esperan una declaración detallada de la exatleta, con el fin de darle el beneficio de la duda. Es necesario aclarar que la información antes presentada pertenece a un rumor que será confirmado o desmentido por la propia Ana Gabriela Guevara. Fotografía, El Universal, Twitter, El Informador y BBC con información del siglo Durango, Publimetro y El Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!